El tráiler de la serie de televisión Sahane Ayatim aumentó el entusiasmo de los espectadores. Se ha lanzado el nuevo tráiler de la muy esperada serie de Fox Sahane Ayatim, My Wonderful Life, producida por Ayyapim. La serie, de la que se ha hablado mucho con su cartel recientemente publicado, también llama la atención con sus promociones. La serie Sahane Ayatim, cuyo guión fue escrito por Meri Kazemi y dirigida por Arbayrak, muy pronto se encontrará con el público con su elenco compuesto por nombres exitosos como Gilal Altbilek, Ounur Tuna, Jií Tozsener, Serkan Keskin, Nesrin Kabadzade y Sumru Yabrukuk y su notable historia. A veces una niña necesita hacer algo. En el nuevo tráiler lanzado de la serie, que trata sobre la impactante historia de Sevenem, quien nació con grandes injusticias, trabajó duro para superarlas, hizo lo necesario en este camino y ahora intenta deshacerse de su pasado criminal. Que vino y la encontró mientras vivía una vida maravillosa, somos testigos del cambio de Sevenem de su pasado al presente. Las frases, a veces una chica tiene que hacer algo, y, si todo el mundo te llama matón, tal vez debería ser un matón, en el tráiler dan pistas sobre la historia. La serie Saha Neayatme estará pronto en Fox.